Y volvimos ahora en el 2008 con algo que nos encanta, a las mujeres les fascina, a los hombres y a mi particularmente me da mucho placer que una experta como es la señora Susana Milano de Discupar, nos presente programa tras programa, cuáles son las mejores fragancias que hay para sentirse realmente como uno debe sentirse, libre, espléndido y vamos a comenzar con un Puma, ¿no? Con un Puma porque Puma es deporte, es acción, es movimiento, es un espíritu energético, mucha vitalidad en estas dos I am going Puma y Men, son dos propuestas que están unidas, no solo por la marca sino por el espíritu que es dinámico, de mucha actitud, vos sabés que oler bien te da seguridad, te da actitud y bueno, estas fragancias tienen en el de mujer como un cóctel de frutas y flores, mucha sensualidad, vitalidad y el de hombre es un poquito más picante, con más madera y eso lo hace mucho más masculino, así que los invito a entrar a este fascinante mundo de Puma, I am going, de la mano de Discupar como siempre, lanzamientos porque esto es nuevo ahora y ahora está en la calle. Y además este es el momento de comenzar a hacerte este regalo porque el espíritu se eleva, tu autoestima está fantástica y tú y yo sabemos que oliendo bien conseguimos lo que queremos. Vuelta de Página, mujeres de recursos y hombres en acción.